durante muchos años correr una milla en menos de cuatro minutos se consideraba imposible los científicos y atletas pensaban que el cuerpo humano simplemente no podía soportar la carga física necesaria para alcanzar ese tiempo era una barrera que nadie creía que se podría romper pero entonces llegó roger bannister un estudiante de medicina y corredor británico decidido a enfrentar este desafío su enfoque hacia el entrenamiento fue innovador para su época bannister combinaba carreras de alta intensidad con periodos de descanso adecuados lo que hoy conocemos como entrenamiento por intervalos y lo hacía mientras equilibraba su intenso programa de entrenamiento con sus estudios de medicina a menudo corriendo entre turnos en el hospital el 6 de mayo de 1954 bannister se encontraba en el eiffel road track en oxford inglaterra con la presión de la historia sobre sus hombros bannister corrió la histórica milla en un tiempo de 3 minutos y 59.4 segundos lo logró rompió la barrera de los 4 minutos y logró un hito monumental en el atletismo el entrenamiento intensivo de bannister mejoró significativamente su capacidad aeróbica permitiendo que sus músculos recibieran y utilizaran el oxígeno de manera más eficiente su entrenamiento por intervalos ayudó a aumentar su umbral de lactato permitiéndole mantener un ritmo rápido sin acumular niveles excesivos de ácido láctico retrasando así la fatiga además sus músculos se volvieron más eficientes en la conversión de energía gracias a la repetición constante de ejercicios de alta intensidad y resistencia pero no fue sólo su cuerpo el que se adaptó su mente también jugó un papel crucial bannister demostró una increíble resiliencia mental la creencia generalizada de que las barreras de los cuatro minutos eran inquebrantables fue superada en gran parte gracias a su determinación y confianza en sus capacidades su enfoque científico hacia el entrenamiento basado en su conocimiento de medicina le permitió diseñar un programa de entrenamiento que maximizaría su rendimiento físico la hazaña de bannister inspiró a otros atletas a esforzarse más allá de los límites percibidos poco después de su logro varios corredores rompieron la marca de los cuatro minutos demostrando que las barreras eran más mentales que físicas bannister continuó su carrera como neurólogo después de retirarse del atletismo su legado en el deporte y la ciencia siguen siendo una fuente de inspiración para atletas y médicos por igual citología ciencia y arte podcast espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable soy elizabeth garcía citotecnóloga y bioanalista de profesión divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio este espacio llega a ustedes gracias a la academia citología ciencia y arte lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología buenos días tardes o noches bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y en esta oportunidad les quiero hablar del ejercicio desde el punto de vista metabólico cómo el ejercicio beneficia a nuestro cuerpo y qué ocurre en nuestro metabolismo y todos esos efectos positivos que tiene el ejercicio en nuestro cuerpo tanto a nivel físico como mental así que comencemos hablando de esa de esa parte metabólica de qué es lo que ocurre a nivel de la célula y todo el metabolismo cuando se hace ejercicio hablaremos de desde el punto de vista de ejercicios de bajo rendimiento hasta aquellos atletas de alto rendimiento comencemos hablando de ese metabolismo energético durante el ejercicio las células musculares incrementan la glucólisis anaeróbica y el ciclo de crepes para producir atp el atp es considerada la molécula energética de nuestro cuerpo la glucólisis convierte la glucosa en piruvato y luego este piruvato ingresa al ciclo de crepes a nivel mitocondrial para producir pues el famoso atp en ejercicios prolongados se incrementa la beta oxidación de ácidos grasos lo que permite al cuerpo utilizar las reservas de grasa como fuente de energía eso ocurre en cualquier persona que realice ejercicios pero en atletas de alto rendimiento este tipo de atletas presentan una resistencia mucho mayor a la capacidad de oxidar estas grasas y carbohidratos debido a un aumento en la densidad mitocondrial y la actividad enzimática del ciclo de crepes y de la cadena de transporte de electrones en los deportes de resistencia los músculos de los atletas están adaptados para utilizar más eficientemente la grasa como fuente de energía lo que les permite ahorrar glucógeno muscular para esfuerzos mucho más intensos en relación a lo que ocurre a nivel muscular pues el ejercicio induce la activación de vías de señalización como la vía de emetor esta es una ruta de señalización celular de las rutas más importantes involucradas en lo que es el crecimiento y el desarrollo de los músculos esta vía de señalización emetor promueve la síntesis de proteínas musculares y esto conduce a la hipertrofia muscular es decir al aumento del tamaño del músculo el entrenamiento de resistencia aumenta la biogénesis mitocondrial es decir la formación de nuevas mitocondrias mejorando entonces la capacidad del músculo para producir energía en atletas de alto rendimiento la fuerza y potencia que experimenta que experimentan ellos gracias a esa hipertrofia significativa de sus fibras musculares particularmente de las fibras tipo 2 que son fibras rápidas debido a ese aumento en la síntesis de proteínas mediadas por esta vía emetor los entrenamientos intensos pueden inducir una conversión de las fibras tipo 2 x que son fibras rápidas y menos resistentes hacia fibras tipo 2 a que son rápidas y mucho más resistentes esto ocurre en atletas de alto rendimiento a nivel de lo que ocurre en las hormonas o esos efectos hormonales de los ejercicios el ejercicio mejora la sensibilidad de la insulina facilitando la captación de glucosa por parte de las células musculares mientras que el glucagón estimula la liberación de glucosa desde el hígado cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen durante el ejercicio además se liberan hormonas como la adrenalina y el cortisol la adrenalina aumenta la disponibilidad de glucosa y ácidos grasos mientras que el cortisol ayuda a movilizar aminoácidos para la gluconeogénesis en atletas de alto rendimiento los niveles de hormonas anabólicas como la testosterona y la hormona de crecimiento suelen estar elevados en este tipo de atletas facilitando así la recuperación y el crecimiento muscular en relación a las hormonas del estrés como el cortisol aunque los niveles de cortisol pueden ser bastante elevados durante un entrenamiento intenso los atletas de alto rendimiento bien entrenados suelen tener mecanismos mucho más eficientes para manejar el estrés y la recuperación celular a nivel de lo que es esa oxidación y esos antioxidantes el ejercicio aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno aunque el exceso de estas especies reactivas de oxígeno pueden dañar las células niveles moderados de ellas inducen una respuesta antioxidante que mejora la capacidad del cuerpo para manejar ese estrés oxidativo el ejercicio regular aumenta la producción de antioxidantes endógenos como la superóxido dismutasa y la catalasa que son enzimas que neutralizan a las especies reactivas de oxígeno en el caso de los atletas de alto rendimiento tienen una mayor capacidad antioxidante endógena debido a la adaptación del aumento de la producción de estas especies reactivas de oxígeno durante el ejercicio intenso y esto incluye pues niveles más elevados de las enzimas superóxido dismutasa y catalasa aunque los niveles de lo que son estas especies reactivas de oxígeno aumentan con el ejercicio intenso el cuerpo de atletas de alto rendimiento está mejor preparado para neutralizar los daños celulares que generan estas especies reactivas de oxígeno que ocurre a nivel del sistema cardiovascular el ejercicio pues aumenta la producción de óxido nítrico un vaso dilatador que mejora el flujo sanguíneo y reduce la presión arterial el ejercicio también reduce lo que son los niveles de ldl que es considerado o el mal llamado colesterol malo y además aumentan los niveles de hdl que es el conocido como colesterol bueno lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares en el caso de atletas de alto rendimiento tienen un volumen sistólico mayor y una frecuencia cardíaca en reposo mucho más baja lo que mejora la eficiencia del bombeo de sangre y el suministro de oxígeno hacia los músculos además hay un aumento en la densidad capilar en los músculos de estos atletas lo que mejora la entrega de oxígeno y la eliminación de desechos metabólicos y por supuesto el ejercicio también influye en lo que es el sistema inmunológico el ejercicio moderado reduce los niveles de citocinas proinflamatorias como el tnf alfa y aumentan las antiinflamatorias esas citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10 esto contribuye a una mejor regulación del sistema inmunológico y reduce la inflamación crónica el ejercicio además estimula la circulación de células inmunes mejorando la vigilancia inmunológica y la capacidad del cuerpo para combatir infecciones en el caso de atletas de alto rendimiento suelen tener niveles más bajos de estos marcadores inflamatorios crónicos debido a un equilibrio en la producción de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias el ejercicio regular y moderado mejora la función inmunológica aunque el ejercicio excesivo puede llevar a un estado de inmunosupresión transitoria que ocurre a nivel del cerebro el ejercicio aumenta los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro una proteína que promueve la neurogénesis es decir la formación de nuevas neuronas y además también ayuda con la plasticidad sináptica mejorando la función cognitiva y el estado de ánimo también a nivel cerebral pues sabemos que la actividad física incrementa la liberación de endorfinas que es un neurotransmisor que actúa como analgésico natural y mejora el bienestar emocional por eso es que se dice que el ejercicio pues mejora el estado de ánimo y de eso estaremos hablando en la segunda parte de este episodio en el caso de los atletas de alto rendimiento el ejercicio intenso y regular aumentan los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro lo que mejora la neuroplasticidad y su función cognitiva además puede tener efectos positivos en su estado de ánimo y en la reducción del estrés por otra parte las endorfinas y dopaminas esta actividad física intensa incrementa los niveles de estas de estos neurotransmisores de estas endorfinas y dopamina mejorando el bienestar emocional y reduciendo la percepción del dolor en la segunda parte les estaré hablando entonces de esos efectos positivos del ejercicio tanto a nivel físico como a nivel mental no se vayan nos vemos en la segunda parte cito curiosidades una de las características más destacadas de lionel messi es su centro de gravedad esto le da una increíble capacidad para cambiar de dirección rápidamente y mantener el equilibrio mientras esquiva a múltiples defensores científicamente un centro de gravedad bajo permite una mayor estabilidad y control algo que messi ha perfeccionado con su entrenamiento y técnica leonel messi ha trabajado intensamente en su velocidad y aceleración su entrenamiento incluyen ejercicios pliométricos y de resistencia que mejoran su capacidad para arrancar rápidamente y mantener una alta velocidad los estudios han demostrado que este tipo de entrenamiento mejora la función neuromuscular y la eficiencia de las fibras musculares rápidas esenciales para los movimientos explosivos del fútbol la capacidad de messi para mantener un alto nivel de rendimiento durante los 90 minutos de un partido es asombrosa su entrenamiento incluyen ejercicios aeróbicos y anaeróbicos que aumentan su capacidad cardiovascular permitiéndole recuperarse rápidamente entre sprints y mantener su energía todo el partido aunque no es el jugador más alto ni el más musculoso messi ha trabajado en su fuerza especialmente en el tren inferior el entrenamiento de fuerza no sólo mejora su potencia de disparo y capacidad para resistir las entradas de los defensores sino que también reduce el riesgo de lesiones al fortalecer los músculos y ligamentos que soportan sus articulaciones por otra parte messi sigue una dieta cuidadosamente planificada para optimizar su rendimiento su nutricionista le ha ayudado a equilibrar carbohidratos proteínas y grasas saludables para mantener sus niveles de energía y apoyar la recuperación muscular la ciencia detrás de la nutrición deportiva muestra que una dieta bien equilibrada es crucial para el rendimiento y la recuperación de los atletas de élite no sólo es lo físico lo que hace que messi sea un jugador extraordinario sino también su fortaleza mental trabaja con psicólogos deportivos para mejorar su concentración manejar el estrés y mantener la motivación la ciencia del deporte reconoce la importancia de la salud mental en el rendimiento de élite y messi es un gran ejemplo de cómo el entrenamiento mental puede complementar el físico volvemos en esta segunda parte donde les estaré hablando después de esos beneficios que trae el ejercicio a nuestra salud el ejercicio físico pues tiene múltiples efectos positivos en lo que es el estado de ánimo y el estado de la salud mental y el estado general de nuestra salud contribuyendo una sensación de felicidad y bienestar por eso es que muchas veces nos dicen a ejercicio que eso va a mejorar tu estado de ánimo y te va a hacer sentir feliz aunque en un primer momento pensamos por qué me va a hacer sentir feliz y voy a estar bastante agotado después de una rutina de ejercicio pero vamos a entender a qué se refieren con ese esa sensación de bienestar y felicidad primero pues tenemos que hablar de la liberación de neurotransmisores las endorfinas la serotonina y dopamina el ejercicio pues ya habíamos mencionado en la primera parte que estimula la liberación de endorfinas que son esos neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales y que mejoran el estado de ánimo las endorfinas pueden generar una sensación de euforia además el ejercicio también incrementa la disponibilidad de serotonina y dopamina en el cerebro neurotransmisores que están estrechamente relacionados con la regulación del estado de ánimo la motivación y el placer por otro lado tenemos lo que es la producción del cortisol el ejercicio regula el ejercicio regular ayuda a reducir los niveles de cortisol una hormona del estrés la disminución del cortisol contribuye a una menor percepción del estrés y una mejor capacidad para manejar situaciones estresantes la actividad física puede activar la respuesta de relajación del cuerpo reduciendo la tensión muscular y además promoviendo el estado de calma el ejercicio además también ayuda a mejorar la calidad del sueño ayuda a regular el ciclo de sueño vigilia un buen sueño es crucial para nuestra salud mental y para el bienestar emocional y eso lo hemos hablado en el episodio de el insomnio se ha demostrado que el ejercicio puede ser efectivo para reducir los síntomas de insomnio lo que contribuye a un mejor descanso y a un estado de ánimo más positivo diversos estudios además han demostrado que el ejercicio es eficaz para reducir los síntomas de ansiedad el ejercicio puede disminuir la sensibilidad a la ansiedad y mejorar la resiliencia emocional el ejercicio se ha comparado favorablemente con los tratamientos tradicionales para la depresión como los medicamentos y la terapia se cree que el ejercicio promueve cambios neurológicos y neuroquímicos que mejoran nuestro estado de ánimo por otro lado tenemos lo que está vinculado con el aumento de la autoestima y la confianza lograr metas en el ejercicio y mejorar nuestra condición física puede aumentar la autoeficacia y la autoconfianza o la confianza en uno mismo el ejercicio regular puede mejorar la percepción de la propia imagen corporal contribuyendo una mejor una mejor autoestima y a una satisfacción personal además también está involucrado con las interacciones sociales participar en actividades físicas grupales como clases de fitness o deportes de equipo facilita la interacción social y el apoyo lo que puede aumentar los sentimientos de pertenencia y reducir la soledad las relaciones sociales construidas a través del ejercicio pueden proporcionar una red de apoyo emocional lo cual es fundamental para nuestro bienestar mental y por último pues hablaremos de esa neuroplasticidad que mencionamos un poco de ello en esa primera parte sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro el ejercicio incrementa los niveles de este factor neurotrófico derivado del cerebro una proteína que promueve esa neuroplasticidad y la salud neuronal la neuroplasticidad está asociada con la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse y recuperarse de las experiencias negativas mejorando así el bienestar emocional veamos todos los beneficios que tiene el hacer ejercicio tanto a nivel físico como a nivel mental cómo puede mejorar nuestro estado de ánimo incluso mejorar la calidad de nuestro sueño y recuerden que el sueño es importante es vital descansar y que nuestro cerebro descanse de eso estuvimos hablando en el episodio del insomnio y de esos trastornos del sueño todos esos beneficios que trae el ejercicio vean que no es solamente para bajar de peso y para tener quizá un cuerpo que quizá soñamos algunos sino todas las ventajas que tiene también a nivel de nuestro cerebro y de esa área cognitiva de nuestro cerebro entonces no es solamente lo físico sino también el estado de ánimo espero que este episodio les haya permitido conocer un poco más sobre las ventajas y beneficios de realizar el ejercicio y por supuesto tomar en cuenta que no es solamente hacer actividad física o hacer ejercicios sino también debe ir acompañado de una dieta saludable espero que hayan aprendido un poco más que les haya sido útil este episodio y por supuesto no olviden darle like comentar compartir y suscribirse a nuestro canal para que nos apoyen y por supuesto podamos continuar haciendo más contenido como este recuerden que tenemos episodio nuevo cada miércoles así que los espero el próximo miércoles con un nuevo episodio nos vemos chau chau la evolución continúa y la ciencia avanza citología ciencia y arte podcast un espacio de divulgación científica síguenos en instagram arroba citología ciencia y arte podcast